Estas obras que estamos viendo hoy día, para nosotros es muy importante el terminal portuario, para nosotros mismos que viajamos en las barcazas, un tremendo terminal portuario del primer nivel es importante, Puerto Cisne con eso crece. Gracias. Y hemos terminado la tarde con dos tremendas obras. Una de estas donde estamos acá, que es el terminal de pasajeros de Cisne, 530 metros cuadrados, que hoy día llegan a un 65% de avance, pero lo más importante es un lugar que va a cambiar absolutamente la forma de arribo de las cientos y miles de personas que llegan aquí, tanto que son de la región de Aysena, de la comuna, como también los turistas. Al día de hoy habían dos modestos contenedores que recibían a toda la comunidad, hoy día vamos a tener una sala de 530 metros cuadrados para 150 personas, baño, cafetería, calefaccionada. La verdad es que es un agrado saber que estamos siendo parte del desarrollo de una comuna como Cisne que está empujante. A mis espaldas, por cierto, otra parte de otro proyecto, la tercera etapa de la costanera de Cisne, un proyecto largamente anhelado que se une con este proyecto de terminal de pasajeros. Lo que vemos al fondo, cierto, vamos a tener un trabajo completo que termina en marzo del año que viene, con costanera, accesibilidad universal, salas multipropósito, con juegos para niños, mobiliario urbano. La verdad es que es un hermoso proyecto de la dirección de obras portuarias de la región de Aysena, del Ministerio de Obras Públicas, encabezada por Luis Didier y todo su equipo, que está llevando adelante, cierto, este importantísimo desarrollo. Estamos contentos porque sentimos que somos parte del desarrollo de esta comunidad, que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, de trabajar en conjunto con las comunidades, sus anhelos, haciéndolos realidad.